cristian estradi cerca siguen envueltos en la controversia desde que confirmaron su ruptura hace varios años la ex integrante de la casa de los famosos méxico ha expuesto que su ex no ha pagado la manutención de su hijo sin embargo el dentro de la edición de telemundo del reality de famosos manifestó que no pagará 70 mil pesos por ver a su bebé al momento cerca se ha mantenido un tanto mesurada en cuanto a las polémicas declaraciones de cristian en la competencia sin embargo en esta ocasión el modelo hizo un controversial comentario que no le pareció en la absoluta también actriz cristian estrada fue el más reciente invitado del programa en casa con telemundo en donde el conductor hizo una dinámica con el modelo que consistió en decir con quien se casaba con quien estaba y a quien mataba al ser cuestionado por el presentador estrada contestó que se casaba con alicia machado una de sus ex estaba con alesca génesis a quien conoció dentro de la casa de los famosos y tuvieron un romance y por último mataba cerca con quien tiene un hijo sin duda fueron fuertes declaraciones en vivo como era natural estas palabras llegaron a oídos de maría fernanda quien no dudó en manifestar con sus seguidores su opinión al respecto a través de su cuento oficial de x la próxima participante de masterchef celebridad y méxico publicó el vídeo donde el padre de su hijo entró en esta polémica dinámica y manifestó que él mismo expuso el poco respeto que le tiene a ella como mujer y es que estrada dijo dentro de la casa de los famosos que él nunca ha hablado mal de ninguna mujer y mucho menos de la madre de su hijo por lo que cerca puntualizó que las palabras de su ex no habrían sido verdad aquí está el hombre que dice respetar a la mujer dejo aquí una prueba de que no sabe respetar a la madre de su hijo como era natural usuarios reaccionaron a las palabras de cerca y le externaron su apoyo consideraron que estrada es un hombre malo y que ni a su hijo quiere al momento christian estrada no se ha pronunciado respecto a la publicación de cerca